Música Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo serás mi tormento Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo serás mi martirio Yo te he querido, yo te he amado más que mi vida Yo te he querido, yo te he amado más que mi vida Quien como yo, quien como yo, nadie te ha querido Quien como yo, quien como yo, nadie te ha amado Eso Música Recordará cuando yo me vaya, cuando yo me ausente Recordará cuando yo me vaya, cuando yo me ausente Que como yo, quien como yo, nadie te ha querido Que como yo, quien como yo, nadie te ha amado Recordará cuando yo me vaya, cuando yo me ausente Recordará cuando yo me vaya, cuando yo me ausente Que como yo, quien como yo, nadie te ha querido Que como yo, quien como yo, nadie te ha amado Negra por tu culpa, me emborracho Samba por tu culpa, me amanezco Negra por tu culpa, me emborracho Samba por tu culpa, me amanezco Eso Eso Negra por tu culpa, me emborracho Samba por tu culpa, me amanezco Negra por tu culpa, me emborracho Samba por tu culpa, me amanezco Eso Eso Eso